Bueno, a un 26% cayó la aprobación del Presidente de la República según la encuesta Adimark de Abril. La desaprobación al mandatario aumentó de 64% a un 66%. La medición muestra una caída del respaldo ciudadano a los ministros presidenciables y un mayor rechazo hacia el Congreso. Para ahondar en estas cifras nos acompaña Gloria de la Fuente, analista política de la Fundación Chile 21. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Viviana. A acompañarnos. Bueno, partamos analizando, sin duda, esta aprobación bajísima del Presidente de la República. Es una de las más bajas, similar a lo sucedido en la época del movimiento estudiantil. ¿A qué crees tú que se debe esta baja aprobación? Yo creo que hay que entender bien la señal de los tiempos, porque cuando venía hacia acá, la interpretación desde el oficialismo. La interpretación del oficialismo es que en realidad estamos en un ciclo extraño, que el país crece, que estamos con un montón de buenas noticias y en la práctica no pasa nada. El punto es que creo que ya está bien instalada la sociedad chilena esta idea de que con esto que tenemos como modelo de desarrollo, probablemente como modelo de democracia, no basta, ¿no? Y eso es, creo, lo que está mostrando de alguna manera la encuesta ahora. A ello se suma un tipo de aprobación del Presidente de la República en particular, que está asociada además mucho a su figura. En la práctica, el Presidente de la República no gusta, ¿no? No gusta por los atributos probablemente que se reconoce y en ese caso ya no hay mucho más que hacer. Y si la pregunta que viene es si esto podría remontar, me da la impresión que es difícil. Sabemos que además el comportamiento de la Dimark en los meses de invierno es aún más complejo. Del parecer tú señalas un punto que es importante destacar, que es la personalidad del Presidente, porque alguna de las cosas que se dan es que, por ejemplo, solo un 29% confía en él, pero un 51% lo considera enérgico y activo. Y muchas veces hemos visto cómo esto también se ha transformado tal vez en estos como errores, en tal vez esta forma de ser del Presidente un poco, podríamos decirlo, que llama la atención, que es distinto tal vez a los modelos que no habíamos acostumbrado antes de Presidente. Un poco más hiperactivo, ¿no? Exacto. Presidente, bastante bien, bastante hiperactivo. Pero así todo, si tú miras los datos de esta encuesta, lo que muestra es que genera una baja de todos los atributos. Incluso en aquellos que eran reconocidos como probablemente muy propios de su característica, como muy propios de su personalidad, que es todo de ser enérgico o activo. Entonces creo que no es una buena noticia para el Gobierno, una mala noticia para el Gobierno, y en general creo que para el oficialismo. Para el Gobierno porque va a instalar esta idea de la carrera presidencial, que más allá de que se trate con tener de las dos de la moneda, la práctica de eso no se va a poder. Tengo la impresión de que hay condiciones suficientes para que esto empiece de alguna manera a desatarse. Y por otro lado, creo que es una mala noticia para el Gobierno porque creo que es bien difícil que se pueda repuntar a estas alturas. Sin duda hay una especie de asociación entre los resultados más objetivos, tal vez, de la economía, y resultados que tienen que ver más vinculados o que están más vinculados al dato más de percepción de las personas. Pero parece que este desfase ya no tiene un poco de solución por lo que hablábamos al principio. Hay aquí una profunda crisis o un profundo cuestionamiento al modelo que ya creo no repunta. Y de eso te quería preguntar porque aquí no tan solo vemos cifras muy bajas de aprobación para el Ejecutivo, para algunos ministros, por ejemplo, ahí destaca el caso del Ministro de Salud, que también podríamos abordarlo más adelante, porque también hay, podríamos decir, una reprobación a la clase política en general. El Congreso sale muy evaluado, los diputados, los senadores, la concertación. O sea, ¿hay tal vez una crisis en la forma de la democracia, la forma de representación que conocemos actualmente? Sí, o sea, hablamos hace tiempo a los politólogos de crisis de representación que de alguna manera muestra a DiMarc de manera muy clara, pero también muestran otras encuestas y otras mediciones que se han hecho en Chile. Hay un problema en general que no mide esta encuesta, pero que miden otras como la CEP, que va a salir en uno o dos meses más, que es la confianza, por ejemplo, en las instituciones. Las confianzas y las instituciones más políticas, digamos, más de representación en Chile, que tienen que ver finalmente con la administración del Estado, la administración del poder, en Chile están en crisis hace mucho rato. Y pareciera que no acusa recibo en la práctica de la clase política respecto a esto. No tenemos reforma del sistema electoral todavía, no se han propiciado mecanismos de participación adecuados. Pareciera que además todo lo que tiene que ver con reforma de política pública, de los temas más sentidos de la ciudadanía, no alcanza para aquello que es la aspiración. Entonces hay aquí una disociación que pareciera no tener solución y eso solamente puede ayudar a profundizar la crisis en la práctica o tenemos la posibilidad aún de que, de alguna manera, nuestros representantes estén alerta y que hagan lo que corresponde en esa circunstancia. Ahora, otra cosa que también llama la atención, hay una mayor identificación con la oposición, pero no necesariamente con la concertación, que es una lectura que uno se podría hacer porque también tiene una cifra muy baja, estamos hablando de un 19% de aprobación o identificación con ella. De hecho, la pregunta el mes pasado es una noticia buena, entre comillas, porque la aprobación el año pasado, o la del mes pasado, digamos, era de 17%, por lo tanto, 2%, pero está dentro del margen de error, por lo tanto, no es una mejor noticia. O sea, tampoco la oposición ha podido capitalizar... Y eso tiene que ver probablemente con la incapacidad que ha tenido la oposición en general de poder dar señales. Todavía estamos peleando si es que hay un bloque histórico de CPS versus qué pasa con el Partido Progresista, qué pasa con los movimientos o partidos extindidos de la concertación en este caso, y luego cómo se genera un nuevo conglomerado, si se murió o no se murió la concertación. En la práctica se discusiona lo mismo. El punto es cuál es el proyecto político que se ofrece y ahí no hay... Gloria, nosotros hemos estado muy atentos a lo que sucede en otros países, como por ejemplo en Europa, vemos lo que pasó en Grecia, donde hay una polarización cuando hay situaciones de crisis. ¿Podríamos nosotros acercarnos a una situación de ese tipo cuando finalmente las identificaciones pasan a ser mucho más particulares y los dos grandes, podríamos decir, colisiones, tanto oposición como el oficialismo, van quedando como atrás como una forma de identificarse de las personas? Depende. Lo que ha pasado en Europa en la práctica está en el meollo de una crisis económica severa, que cuestiona de alguna manera lo que hemos conocido como organización de esos países, incluso la idea de la socialdemocracia y el Estado de bienestar detrás. Ahí hay una discusión pendiente que aún no se ha dado de manera adecuada. Nosotros no estamos frente a esa crisis. Tengo en ese sentido la impresión de que tenemos... Porque tenemos buenas cifras económicas, pero igual hay una poca representación o poca aprobación. Ese es el punto, es que tenemos una oportunidad y finalmente la salida de la crisis en el caso chileno y en el caso probablemente de varios países de mercadero, pero particularmente en el caso chileno, es o tiene que ver con la voluntad finalmente del mundo político, de la clase política de hacer las cosas de manera distinta. Y creo que estamos a tiempo todavía de ofrecer un proyecto político que sea distinto, ¿no? O una, o ofrecer un proyecto de sociedad que sea distinto. Yo creo que en eso se va a jugar finalmente la próxima elección presidencial. Y hay un caso que llama la atención, que es la caída un poco abrupta en el caso de los ministros, sobre todo cuando estamos hablando de que tres de ellos son presidenciables. El caso del ministro de Salud, no sé si aquí hay una pasada de cuenta, lo último sucedido en este escándalo tal vez de la apuesta central, porque baja considerablemente y solamente está un poco más abajo transporte, que es habitual, y también el caso de educación que ya no hemos acostumbrado, que son siempre quienes están con una aprobación más baja. Sí, sería esperable, yo creo, además que el ministro de Salud vuelva a bajar, porque al parecer las acusaciones que hizo la semana pasada a propósito de estos escándalos de corrupción que habría en el ministerio no serían tales, por lo tanto es esperable que el ministro pueda bajar aún más. Pero hay una mala evaluación ahí, respecto a la gestión de sectores del gobierno en particular, hay una mala evaluación en general que ha ido siendo tendencia. Delincuencia, por ejemplo, está en el último lugar y efectivamente es la gran promesa de este gobierno que no se cumple, pero también han ido a la baja otros sectores, digamos otros ámbitos que han sido históricamente positivos, como por ejemplo relaciones internacionales incluso, digamos que en general todos los gobiernos tienen un buen resultado, había una baja importante. Y respecto a los ministros, creo que llama la atención, más allá de las subidas o bajas de la aprobación, llama la atención una cosa que es bien relevante, que dos de los ministros presidenciables en la práctica que tienen mejores resultados en estas encuestas, son ministros que no pertenecen a ningún partido político. Y eso es un problema para el proyecto de la centro derecha, en la práctica. ¿Cómo la centro derecha va a resolver finalmente tener un presidenciable que no sea militante de su fila? Eso es una complejidad. Bueno, Loreta, agradecemos. Este es un primer análisis, sabemos que van a haber muchas repercusiones luego de esta última encuesta a Dimark, pero gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted por la invitación.